Trabajo Oh! Es que yo se más tramposo Pero así no se vale Yohan Oh oh! Oh oh! Mira, cómete, cómete. Mami. Mami, no le apodas de ellos. ¡Toma, cuyo! ¡Ahí! ¡Se lo bajé, se lo bajé! Josua, tú le vengan a la bicicleta en allí, que tú estás muy grande, parece. Coge la otra, Josua. La que tiene las dos ruedas. Digo, que esa se la va a dañar. No, no, no. Sí, me hablo de los ruedas. Tú quieres, coño, tú no te jasparés el jugo ahí. El tuyo, ven. Ven a buscarlo, ven. Cierrame la puerta. Pesado que... Ven, papi, cierrame la puerta. Ven acá, Cris. Cris, siéntate aquí, ven. Aquí. Sí, sí. Suéntalo, suéntalo. Tía. Ay, mamacita. Tía, ella también, ¿no? Tía, ella también, ¿no? Tía, ella también. 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 Sí, es que eso es de llango. Tome, Doña Rosa, que eso es de llango. Tome, Doña Rosa, que eso es de llango. ¡Mierda! ¡Fue yo, sé que está podrío! Paso, oye. Tema, mi hija. Apagando. ¿Quieren que tus mamá en honoring? ¡Estú inféctame para adentro! ¡Fresco! Yo espero que estos muchachos ahorita caigan, miren, rendidos, porque los míos van a caer. Hasta mañana a las 9 por lo menos. No, no estamos en el cielo, doña Rosa. ¿Cómo es? No creo que hasta las 9, ¿no? Porque Valentina se levanta temprano. ¡Ahí, coño, métela! ¿Dónde están allí, Naila? Mira a ver si está ahí. Ah, ok. ¡Traga! ¡Canasto! ¡Apúntenlo! Ayer yo fui, antes de ayer fui a Costco con Naima y ella hizo compras, ¿verdad? Ah, por ahí metió todo lo de ella en la nevera también, así. Y ella después, digo yo, mira burra, metieron lo tuyo aquí. ¡Ay, yo voy mañana! Y todavía no venía a buscar. Digo yo, cuando se lo coman, no me diga nada. No, porque, ¿verdad? No, porque, ¿verdad? Y cosa, ¿cómo que se llama el esposo de Santa? Oh, Juan, y él viene, vino el otro día ahí a hablar con Dios un rato. ¡Naila! Hija de la gran fobola, pobre. ¡Naila! 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 Y al niño le quitó... ¡Naila! 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 Pero ella tiene casi 6 años, ella no está... No, porque cuando él no está con su madre... Él se porta muy bien. Sí, él no se le mete eso, ¿no? Porque cuando fuimos a comer el helado aquella vez... Sí, él le dio la gallina a esta. ¡Naila! 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 Es que el que tiene un solo hijo... se jodió por la ñoña Monta. La que yo veo fue para la foto de esteja, no. Necesitas hasta trabajar. Porque no le ha quitado la teta a la muchacha. Hace dos meses yo le dije que se la quitara. Toda vez problemas. ¿Dónde está la Naila? En el patio. Esa es Joy. Ella está ahí. ¿Naila está ahí también? No, es que me gusta esta vaina porque es que yo tengo que estar pendiente al muchacho. ¡Naila! La la voy a agarrar, coño. La la voy a agarrar, coño. La la voy a agarrar, coño. La la voy a agarrar. La la voy a agarrar. La la voy a agarrar. ¿Dónde está Naila, Naila? Allí. Allí. Mira tú, muchacha. Ven acá ya, que tú me estás cansando de hablar contigo. Y viene con tu carita de yo no fui. Ven, 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 ven. Con tu carita de yo no fui, eh. Yo no tenía pipe. Conmuela conmigo, no. Vete para adentro, estoy. Mira tú, Joycey. Joycey, de ahí para acá. Tenía car ride. Don Miguel no está llevando nada de mentira. Canasto. Don Miguel está haciendo...